7 molestias en la garganta y todavía no lo has probado bueno gloranta que esperas te ofrece presentaciones 3 hereda helix el ingrediente natural más recetado para la tosquión tradicionalmente utilizado para combatir la gripe el propóleo y la miel y tres ingredientes naturales con los que vas a formar un caramelo fabuloso sabroso sabor tú ya sabes para tu garganta prueba glorante te voy a leer algo que no es que mi opinión sino es la opinión de gente que en teoría sabe y mucho este tema desde que tú dijiste que ibas a peter a peterle el traste a odebrecht tuviste mucha gente que te atacó entonces yo te voy a leer esto ya dice no conozco al detalle el contrato de concesión la mayoría de los contratos de asociaciones públicas privadas sino todos prevén que por razones de interés público el concedente y en este caso la municipal de lima metropolitana pueda declarar la caducidad de la concesión por razones de interés público pero este derecho como todos tiene un límite no puede ser ejercido ni arbitraria ni injustificadamente y en cualquier caso así proceda la caducidad los contratos tienen fórmulas que remuneran un pago por terminación que es equivalente a lo invertido o por el concesionario más el lucro cesante y otros otra persona la verdad que no sé quién es porque es a mi amigo que le han mandado esto no me dicen en este caso la estupidez de porqui y su odio a odebrecht te va a costar a lima más que las manifestaciones de los rojos brookfield ya ganó un arbitraje a lima metropolitana por 70 palitos cuando el populista de castañeda suspendió el cobro de los peajes que por los progres del área del río chillón se quejaron esto es un tema muy grave el populismo es el cáncer del desarrollo explícame lentamente porque hay gente que no sabe caducidad extinción excesiva universidad de la prestación cláusula este anticorrupción explícalo para que lo entienda un taxista cuál es el origen del perjuicio o del beneficio del contrato de odebrecht y qué has hecho tú para jactarte que lo vas a poder romper a ver te quiero informar que unánimemente a excepción de la bancada de podemos no de tus amigos pp luna galves luna morales urresti también urresti claro tu amigo urresti este que sospechosamente justo el día de hoy no que deberían dar la cara por el pueblo no y combatir la corrupción no se parece correcto pero qué pasó en la no quiero decir pero quiero dejar constancia quiero decir constancia que son siete regidores de podemos que se llenan la boca está molesto que se orreste y le ha quitado la chama y le iba a ganar un montón de plata yo vengo avisando hace más de dos semanas tiene que ayudarme este jueves y yo he entrado al consejo caminando hermano tres cuadras porque estaba todo bloqueado yo he llegado a mi trabajo caminando porque no había manera de entrar como han llegado a todos los regidores y había la facilidad de conectarse por zoom ya no lo hicieron tampoco ya para que veas el compromiso de esta gente que habla 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 o sea no han sido parte de la sección del consejo ausentes pero tenían todas podían cortarse por zoom no fue no nada decir sí voto no y qué pasó no no pero quiero hacer constancia porque se llenan la boca no se hagan comunicado por todos lados y revientan la vida todo el día pero no pero vamos a ver entonces unánimemente todas las bancadas ya ya han dicho esto no va más ya se da la caducidad que es una fórmula prevista en el contrato y tu amigo que te escribe no ha analizado el contrato pues ni un milímetro ese señor mucha gente habla pero mucha gente trabaja mi trabajo es de muchos años 40 años entonces la cláusula de caducidad en este caso menciona lo siguiente se le debe pagar a estos señores de la concesión donde está obre dicho días nuevas de lima sí pero son 25% obre está metido ahí ya claro y ahora es de bruxfield de un fondo que no estoy seguro si se llama sigma o no pero vamos a ponerle patitas de esto ya ya entonces la caducidad que le ha revisado con tres estudios de abogados especifica que hay que pagarle lo invertido y lo invertido todavía hay que revisarlo porque yo he encontrado corrupción dentro de la muni hay gente que le ha validado inversión no hecha a este consorcio se puede llamar así no entonces y te doy dos elementos de análisis acá uno es que la señora villarán reconoció públicamente en el programa nicolás lucar ojalá tengas el ahorita te lo pongo ya de tu amigo lucar de tu amigo lucar de mi amigo muy amigo de salatiel marrú no no si es mi amigo no te va a negar tendrá sus defectos errores pero es mi amigo si no niego a mis amigos los conozco mucho tiempo nicolás y le digo sus cosas directamente en su propio programa voy y se le cae el café se le cae todo pues le digo las cosas como a la cara perdía entonces este pero hay una cosa que sorprendió a todo el perú la señora villarán dice he recibido dinero de obres yo a ese de las dos empresas brasileñas que originaron estos malditos contratos ya ya que le cobran a la gente puente piedra por salir de su casa peaje ya y le cobran a los señores de el sur también que hay por lurín por decirte peaje por entrar a lima pues bueno por decirte de lo que me acuerdo porque yo lo leí no tengo la memoria que tienes tú había una cláusula en ese en esa en esa adenda no sé si la 13 que decía que en el caso de que hay una reyerta una algarada que rompa la caseta ese es chillón igualito había un lucro cesante como si estuviese funcionando la caseta no se llama la caseta fantasma no 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 una cutraza pero no 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 pero sigue no eso que ha mencionado ya es parte de la cutra correcto o sea tienen la no ya no puedo decir la palabra la concha sí pero bueno tú yo sí lo puedo decir vamos por ahí a esta hora se puede sí pero tienen la frescura no la frescura de poner una cláusula diciendo en el caso que haya protestas sociales por poner la segunda caseta de peaje en chillón ya entonces la muni lima responsable de pagarnos el lucro cesante y todo daño emergente y todo ya no pues ese es un contrato que firma una cohimera como la viarán pues ya que lo ha dicho públicamente yo he ido a reunirme con fiscalía con procuraduría y todo ya la fiscalía ya acusó a la señora viarán de cohimera en las dos concesiones estamos esperando el inicio del juicio que no sé qué pasa que uno es vía nueva de lima y el otro es por la punta vía de lima es odebrecht correcto y el otro se llama línea marías oa s que ya se la vendió a otra empresa francesa vinci ya pero a ver cómo es esto cuánto ganan pero vamos a la caducidad pero vamos al contrato porque estamos a ver es un tema técnico vamos al contrato ya el contrato menciona claramente se le paga lo que ha invertido realmente ya y dicho por un tercero tiene que en los próximos 30 días de recibir a su cantita notarial que la recibir mañana o el lunes no tiene que demostrar que ha invertido nosotros tenemos un análisis muy profundo del tema ya ya y tenemos más de seis a siete razones de interés ya público no por los cuales determinamos no termino yo la gpip que es la gerencia de promoción de inversión privada del municipio determina que afecta por siete causales que yo no voy a entrar porque es un tema más técnico ya pero hay siete causales y la compensación de lo que haya invertido no menciona ni lucro cesante ni daño emergente cuánto saber para que la gente lo entienda la inversión fue así y el flujo es asá porque la gran cutre es el flujo de entrada y salida de una de las ciudades más grandes latinoamérica que es lima con poca inversión y con inmenso flujo por un montón de años ampliados cierto para que me entiendas bien cuánto está facturando ya cuánto se factura en este momento esta concesión factura más o menos 110 millones de dólares al año al año ya ya cuál es la inversión realizada en total por este grupo ya no es según ellos cifras de ellos 250 millones aproximadamente por cuántos años no lo que han hecho en los últimos nueve años ya no pero el flujo asegurado por cuántos años lo tienen no 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 el contrato original era por 30 años ya ya entonces han transcurrido 10 ajá le quedarían 20 correcto pero tal como está redactado su contrato cada vez que le dé la reverenda gana ajá de poner un arbitraje lo van a ganar ajá el día 31 de diciembre ni no han esperado ni un milímetro que yo pueda sentarme con ellos negociar ver mejores términos nada a la bruta no me ponen una pistola de la mesa ya y ponen un arbitraje de mil millones de soles ya aparte de todo lo anterior ya eso no se hace ya te reciben con la pistola encima de la mesa también pues y dicen vamos a negociar pero te pongo una pistola ya no pues así no 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 yo ya tengo muchos años de experiencia para lo que es negociar ya eso no se hace no es de gente ajá y la persona que me está escuchando sabe por qué se lo digo claro ya entonces este bueno church el dijo muy claramente que uno nunca debe este negociar con un león cuando tienes la cabeza en la fauce de león exactamente es lo que yo tenía hasta la mañana de hoy ajá ya y la ciudad de lima tenía eso en la mañana de hoy que hemos puesto en la tarde de hoy justicia en este tema pero quiero darte un poco más de detalle ajá ¿cuándo crees que ejecutan su traspaso de propiedad? ¿ya? brufi compra parte de 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 como un montón de veces que ha comprado compra cuando tiene compra 57% 57% 57% compra brufi el 57% de una concesión problemática un país problemático y se lo compra a Odebrecht no pero quiero darte empresa que es un fondo canadiense no pero quiero decirte un tema que es importantísimo en el mes de marzo del año 2016 ya la sentencia no estoy hablando de de una cosa provisional no sentencia de cárcel por más de 15 años para Marcelo Odebrecht ajá es pública ajá y la publica la BBC de Londres ya y eso ha sido mi argumento el día de hoy los señores de brufi sí sabían porque no era pues que había corrupción no era pues una radio pues este x ¿no? ya la zona no 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 era la de la zona BBC de Londres hermano para el mundo está informando que el señor Marcelo Odebrecht dueño de Odebrecht tiene una sentencia de 16 años de cárcel por corrupto en un tema ligado a Petrobras eso levanta las alarmas aquí en la China no entonces complies que le llaman eso le llaman complies pero no quiero ponerlo tan difícil tan bacán tan bacán no no tan difícil quiero que la gente me entienda entonces si tú trabajas en banca si tú trabajas en empresas multinacionales la primera regla de oro se llama riesgo de contraparte counterparty risk o sea antes de ver tu flujo de caja tu garantía ¿no? tu capacidad de pago tienes que ver qué tipo tienes al frente claro ¿no es lo mismo negociar con con Boscaloca con Boscaloca o con Madoff o Madoff eso ¿no? o Elon Musk por ejemplo Elon Musk pasa cualquier regla de contraparte ¿no? es un tipo que ha hecho su billete bien claro entonces y está reputado y tiene triple A a donde vayas pero un señor que es propietario de una empresa que lleva su nombre Marcelo Odebrecht la empresa más corrupta de la historia de Brasil sí pero que es cien veces más garante que cualquier empresa peruana claro esa empresa vale casi todo el Perú ¿ya? valía entonces que un señor de ese peso informado por la BBC de Londres ¿no? perdón sí sí esté en la cárcel ya tiene la empresa que adquiere tienes que ponerme atención porque es importante lo que pasa es que estoy pidiendo el video de la Vía Gran para cerrar pero estoy dando otro tema que es de otro ángulo muy muy importante ya que si yo soy Brookfield y estoy registrado en Canadá yo no puedo venir pues dos meses después de que esa noticia es pública internacional dos meses después no puedo venir y decir yo no sé nada yo no sé nada no sabía que era la droga yo soy una virgen ¿no? una virgen inmaculada no sé nada entonces yo estoy comprando algo limpio no pues no eso no pasa en ningún test de contraparte no pasa ya eso ni acá ni en la China o sea eso si quiere ir a un arbitraje vamos a un arbitraje pues pero se lo vamos a ganar esta vez sí ¿ya? porque es contratar un buen estudio de abogados en Nueva York ¿y el arbitraje dónde se daría? ¿Ciadi? 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 ¿Donde quiera hermano? pero yo sí conozco el tema para ponerte un buen estudio de abogados para ganarle ¿ya? porque el tema de caducidad está una consulta está previsto en el contrato lo que la gente me pregunta y traslado la pregunta ¿eso quiere decir que tú pasado mañana te vas a hacer de los peajes ¿lo vas a sacar? ¿o hay que esperar ganar el arbitraje para sacarlos? no, no, no a ver es que la caducidad es todo un tema técnico pero vamos a ponerlo en fácil tenemos ellos tienen 30 días para demostrar la inversión realizada correcto ok y luego tienen 180 días a partir de mañana o a partir de lunes cuando le llegue la cartita notarial donde se informa la decisión del consejo metropolitano de Lima tiene 180 días para devolver los peajes ya esa es la idea y luego tenemos que para pagarles a ellos el monto que han invertido correcto que es mínimo porque cuál era la gran inversión de estos desgraciados porque esa es mi realidad era hacer la prealé correcto la vía de conexión hasta Chaclacayo que es un infierno ¿quién es el gerente de Bruxelles sigue siendo Rodrigo Franco o ya no? no sé es otro señor que ha firmado pero bueno no me interesa entonces voy al tema fáctico de que hay dos elementos gravísimos acá la señora Villarán que por Coima mi opinión es que le han dado un contrato que ella no conoce y tienen la frescura por no decir de otra palabra de hacerle ¿sabes cuántas modificaciones? ¿una? ¿una? no, no, no ¿dos? no hacen una adenda que si la autoriza el MEF y hacen 31 modificaciones no autorizadas por el MEF y además estaba Budián que era Castro no, no pero entienden esto esto es muy importante muy importante o sea 31 modificaciones no autorizadas por el MEF te lo hacen nulo de pleno derecho o sea tiene tiene causales o sea tus amiguitos tus amiguitos deben ser pues no sé ligados a esta gente hermano vamos a ver por un tema de simplemente recordar y que recordar y volver a vivir la Susana Villarán que está viendo este programa que está libre y viviendo en Punta Hermosa de lo más tranquila ¿no? escuchemos a Susana Villarán lo primero que me viene como interrogante es ¿qué es lo que tú estás aceptando? es decir ¿tú aceptas que tú sabías que Odebrecht y OAS se pusieron dinero en la campaña? ¿de eso es lo que estamos hablando en primer lugar? de eso estoy hablando de eso estoy hablando ahora el problema es ¿en qué momentos ocurrió esto? es decir ¿esto ocurrió solo para la campaña para la revocatoria? ¿hubo dineros para la campaña para tu elección como alcaldesa? ¿hubo dinero para tu campaña para la reelección o no? lo que vengo a decirles hoy tiene que ver con el no a la revocatoria y con el financiamiento de la campaña de la reelección nuestra campaña con esas dos campañas? es probable yo de lo que sé tengo seguridad es de la campaña del financiamiento a la campaña del no a la revocatoria tanto de Odebrecht como de OAS no se podía ir pues tenía que quedarse a defender los intereses y después sale la reunión no, perdóname ¿cómo levantó su dinero la señora? la coima lo levanta en simultáneo con la entrega de los peajes a Odebrecht y las adendas y la adenda no, vamos a ver un contrato con Odebrecht nuevo no necesito con Odebrecht no había vínculo claro y hace una adenda al otro contrato que no lo hemos tocado todavía que se llama Ruta de Lima hay mucha gente que ha comido de la mano en la prensa hay cualquier cantidad de mermelada brasileña de mandioca sí papá pero yo no yo no me caso con nadie yo he venido a servir acá a mi país o sea no es que porquita loco y que va a hacer que Lima pierda no pues es que me he educado 40 años para esto 40 años para ver un contrato y justamente en la muni había algún regidor con pleno derecho me dijo cuidado porque en la cláusula de caducidad hay una indemnización le digo a ver leámosla juntos pero delante todo el consejo la leyó no está la cláusula no está está únicamente págale lo que ha invertido punto está bien y tenemos todos los argumentos inclusive para contrademandar a esta gente con todos los argumentos que ahora he descubierto porque he tenido que despedir en la muni y Lima un montón de gente infiltrada en mi opinión coma en mi opinión infiltrada porque rarísimamente no encontraba ni un papel hermano no encontraba los bonos que emitieron fuera de Perú comprado por las AFP de Perú sospechosamente también en mi opinión o sea te vas a comenzar a pelear con grandes yo no mira yo en mi vida no me he sometido a nadie este filio le he dicho sus verdades a medio mundo en este país a Capeco al Club de la Construcción a Obrero a ese pues hay gente que se ha robado 40 mil millones de dólares al Perú le han robado la esperanza a mucha gente que no tiene autopistas que no tiene hospitales que no tiene carreteras que no tiene puertos ni nada por culpa de esta gente correcto entonces no es un tema que yo tenga un odio o no me interesa un pito la cuestión es que yo no puedo como alcalde de Lima permitir tener unos peajes donde no puedo ni hablar con esta gente porque antes de entrar ya me clavan un arbitraje más y tal como está redactado este contrato que es lesivo en cualquier parte correcto más no te quiero decir sería dejarle a otro alcalde que venga para que estos señores cuando le den la gana ¿por qué ha dicho que Muñoz ocultó información de Odebrecht? yo lo que sé es que los funcionarios que han trabajado ahí no me han dado la información correcto yo tenía que buscarla en Nueva York el bono el libro de emisión del bono en Nueva York ya el fideicomiso también fuera de Perú tenía que ir a buscar fuera de Perú información que debía estar en la Muni correcto entonces aquí hay todo un entramado mafioso huele mal correcto vamos a ir a una pequeña pausa para la hora caviar y después vamos a retomar un tema que es por demás importante ¿no? qué va a pasar mañana y pasado porque dicen vamos a seguir protestando vamos a seguir fastidiando vamos a seguir tomando parques después de todo lo visto el día de hoy alguien puede pensar que lo que hemos sufrido ahora son protestas pacíficas vamos a una pequeñísima pausa y regresamos con lo que queda Rafael López Alega no estás cansado ¿no? no, estoy muerto ¿por qué estás muerto? pues de las 6 de la mañana ¿tu viejo no te dijo que trabajes toda la vida? sí yo trabajo a las 5 de la mañana hermano no pasa nada además de trabajar el trabajo dignifica además tú me has enseñado que el dolor purifica así que vamos a la pausa y regresamos con lo que quede porque no te mueras no te mueras